probablemente lavaste tu carro, probablemente limpiaste el piso, te pusiste crema, yo no sé, por ejemplo, si eres una chica te maquillaste, si hiciste ejercicio, probablemente tomaste algo para poder recuperar fuerza, cuidar tus músculos, todo este tipo de cosas. Pues bueno chicos, este proyecto que nosotros hacemos nace desde un proyecto que funciona desde lo cotidiano, todo lo que tú estás viendo aquí, pero nosotros lo hacemos de una manera digital, lo cual nos permite tener un negocio impresionante y sin precedentes, así es que vamos a analizar esta parte, porque te voy a decir una cosa, ahorita cuando estamos hablando de esto, que es un supermercado, es un proyecto digital, tú te empiezas a pensar y dices, yo no sé si tengo la mentalidad para eso, y de hecho por eso se hizo esta charla. Porque este proyecto, cuando nosotros lo presentamos, reta y te reta a ti para ver qué tanta visión empresarial tú tienes. Una persona con una mentalidad empresaria, ¿verdad? O empieza a sacar como ese empresario que trae dentro, logra ver las oportunidades en lo más simple y en lo más cotidiano, como lo que estamos viendo aquí. Ahora, este proyecto reta tu visión empresarial, por ejemplo, con lo que estamos viendo aquí, tú podrías pensar, bueno, ¿cuánto se podría facturar en una casa en Mexicana, en una casa en México? Y ahí es en donde entra el reto de que tú puedas literalmente tener visión, que puedas ver las cosas, no como son, sino como pueden llegar a ser. Así es que vamos a hacer este ejemplo, yo quiero que tú pienses, pienses en tu casa. Para empezar tu casa, necesita aproximadamente 200 productos sí o sí en tu casa. Haya crisis, no haya crisis, no haya pandemia, no haya pandemia, hay una devaluación, lo que sea, necesitas más de 200 productos en tu casa sí o sí por sobrevivencia. Ahora, vamos a analizar esto. Así como tú, están un montón de amigos tuyos y pregúntate cuántos amigos tienes en Facebook, cuánto tienes en WhatsApp y te vas a dar cuenta que tienes un montón de amigos, ¿ok? Vamos a tomar el ejemplo, amigos, sobre 100 personas. 100 personas, pero a 100 amigos tuyos, quiero que tú pienses, cada persona conocida tuyo se está gastando entre 3,000, 4,000, hasta 5,000 pesos en México, porque posiblemente creo que estamos llegando hasta los Estados Unidos con esta charla. Tú haz la conversión en dólares, pero 3,000, 4,000, 5,000 pesos un amigo tuyo se está gastando para su casa. Ahora, tomemos el ejemplo de 100 personas. Si tú piensas en 100 personas y lo multiplicas por 4,000 o por 5,000 pesos, ahí es en donde viene la visión empresarial porque te vas a dar cuenta que tienes un negocio en tus manos de más de medio millón de pesos, pero no sabes cómo poder generar ingresos de eso. Y para eso se diseñó esta charla, para mostrarte cómo a través de esas personas que ya están consumiendo, tú puedas crear un ingreso desde tu casa, desde una manera segura, sin arriesgarte en el tema de salud y que tú puedas empezar a ganar dinero. Entonces, vamos a más adelante y vamos a ver cuál es el problema. ¿Qué es lo que está pasando en México con estos consumos? Vamos a hablar, por ejemplo, de tus 100 amigos que se están gastando medio millón de pesos en un supermercado mes tras mes. ¿Qué es lo que sucede? Es que tú y tus amigos, ¿verdad? Tú y tus amigos están gastando de manera tradicional. Y vamos a explicar esta parte. De manera tradicional es que vamos a tomar este ejemplo de 100 pesos. Tú haces el ejemplo con tus 3,000, 4,000, 5,000 pesos que estés gastando en productos de uso recurrente. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de 100 pesos. Tú vas y gastas 100 pesos y lo que sucede es que se lo lleva todo el intermediarismo. Todo, por ejemplo, el supermercado gana dinero de esos 100 pesos. Publicidad gana dinero de esos 100 pesos. Transporte gana dinero de esos 100 pesos. Y al final, a lo que nosotros le conocemos como el rabito de la cadena de distribución, es el fabricante. Y el fabricante con 30 pesos que apenas le llegan, o sea, el 30% de lo que tú gastaste, el fabricante está feliz. El fabricante está feliz porque con esos 30 pesos ya están volviendo multimillonarios y cada uno de los intermediarios. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos, muchachos? Muy inteligentemente, gracias a estas cosas que son los teléfonos, nosotros hicimos lo siguiente. Eliminamos los intermediarios y de los intermediarios lo hicimos a través de una estrategia que se llama Network Marketing. En Network Marketing, ¿verdad? Nosotros hacemos negocios con esta plataforma que se llama Amway. Y lo que tú vas a hacer es, como cada uno de nosotros y todos los que formamos parte de esta comunidad, todos tenemos esta aplicación descargada que está aquí, que se llama Amway Business Center. Tú la vas a descargar después de esta charla, ya te vamos a dar detalles de cómo obtenerla, porque no nada más es así por así, la descargo y ya, sino que tiene que hacer un pequeño proceso de 2, 3 minutos. Entonces, descargas tu aplicación y tú vas a tener acceso directamente al fabricante. Fíjate, así es como nosotros eliminamos la intermediación y nos fuimos directamente al fabricante. Entonces, quiere decir que tu consumidor te conectas directamente al fabricante. Es un sistema inteligente de consumo, es un sistema innovador y es un sistema tecnológico. Cada vez la corporación le está invirtiendo más en tecnología y, sobre todo, ahorita con contingencia, tenemos un montón de herramientas digitales, un montón de tecnología para que tú puedas desarrollar un negocio. Así es que, amigos, hay dos maneras de utilizar nuestra aplicación. Una, la puedes utilizar como un cliente, ¿ok? Tú puedes descargar esta aplicación, preguntar a la persona que te invitó, y tú puedes descargar esta aplicación para utilizarla como un cliente. De hecho, inclusive tiene un logo diferente. Pero esta charla fue diseñada para que todos ustedes puedan usarla como socios. Es otra cosa totalmente diferente. Como empresarios. Y por eso se diseñó esta charla, para que tú la puedas utilizar como la segunda opción que hay. Como empresario le sacas todo el provecho a la plataforma, como muchos jóvenes en el mundo, ¿verdad? Y en un montón de países le estamos sacando un montón de provecho a esta aplicación, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué es el nego marketing primero, chicos? Vamos a ver estas opiniones, por ejemplo, de este experto, ¿verdad? Que se llama Robert Kiyosaki. Este señor escribió un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que yo te recomiendo y te sugiero, al menos de que la persona que te invitó te sugiera algo diferente. Pero a mí me encantaría que tú arranques este negocio. A la par de que ya lo estás haciendo, tú puedas empezar, por ejemplo, a leer este libro que se llama El negocio del siglo XXI. Robert Kiyosaki es un gurú financiero. Y cuando él conoce el nego marketing, él decide hacer este libro que me encanta cómo lo desglosa. Y él dice, y lo bautiza como el negocio del siglo XXI. Ojo, lo bautiza como el negocio del siglo XXI. Grábate esas palabras. Negocio del siglo XXI por su potencia de alcance, su potencia de riqueza, su potencia de libertad. Y cómo este negocio, a través de la estrategia del nuevo marketing, ha creado tantos millonarios como no tienes una idea. Así es que si no me quieres hacer caso a mí, ¿verdad? Escucha a esta persona, lee libros de esta persona, para que tú puedas abrir más tu visión como empresario y tú puedas realmente descubrir algo potente. Así es, chicos. Y bueno, yo quiero contarles quién es Amway, quién es la empresa. Y bueno, Amway es un supermercado en línea. Tú vas a poder comprar cosas que ya necesitas en tu casa en línea. Vas a tener un negocio digital. Bueno, también Amway es una empresa que es la número uno en el mundo. Todos sus productos son ecológicos, son orgánicos, no dañan el medio ambiente. Y aparte que Amway se encuentra en más de 110 países. Y se encuentra creciendo enormemente en todos lados en donde está Amway. Aparte que es un negocio sin límites. Los límites los ponemos nosotros. Los límites los ponemos nosotros porque nosotros marcamos cuánto es lo que queremos ganar al mes, por ejemplo. No tiene límites este negocio, sino que tú te los pones. Y es un negocio heredable. Es un negocio heredable porque Enrique y yo soñamos, ahorita no tenemos hijos, pero nosotros soñamos con poder crear un negocio tan grande que lo podamos heredar a nuestros futuros hijos y a nuestros futuros nietos. Entonces, imagínate tú, si tienes hijos, te gustaría heredarle un gran negocio a tus hijos y a tus futuros nietos. O sea, esto está padrísimo. Allá afuera no podemos hacer esto. Y esta gran empresa no lo permite. Además que factura 11 billones de dólares. O sea, es una empresa gigantesca. Nos estamos apalancando con la empresa número uno. Y aparte que tiene productos que ya necesitamos todos los días. Por ejemplo, productos de belleza, productos de cuidado personal como pasta de dientes, shampoo, jabón, crema, productos para el hogar. Que necesitamos productos, sí o sí, tal vez ahorita no podemos salir a comprar ropa, pero necesitamos lavar nuestra ropa. Entonces, nosotros tenemos los mejores productos, los mejores productos para lavar los baños, para limpiar la cocina, lavar los pisos. Tenemos infinidad de productos. Tenemos alrededor de 250 productos que ya necesitamos en nuestra casa. Que ya necesitamos que vamos a comprar otro lugar. Lo que te estamos invitando es que tú redirecciones tu consumo y los puedas consumir en esta aplicación. Que te voy a contar un poquito más adelante. Aquí en negocio, quiero decirte que es como una caja. Que tú puedas ver el negocio como una caja que vas a comprar mes tras mes. Lo primero que hay que hacer es registrarte, que más adelante te vamos a contar. Y después descargar una aplicación donde tú puedas adquirir esta caja. Y quiero mostrarte cómo sería el interior de esta caja. La caja va a contener tu consumo mensual, lo que necesitas en tu casa. Tú vas a armar tu caja como tú quieras. Yo por aquí te puse un ejemplo que puedes agregarle a tu caja. Por ejemplo, un detergente, un suavizante, un blanqueador, un desinfectante. Que son productos que ya necesitamos. Por ejemplo, las chicas que nos encanta el maquillaje y las sombras. Bueno, tenemos infinidad de productos para la piel de belleza. Que la verdad estoy enamorada. Son los mejores productos que hay para cuidar tu piel. Y productos que son de cuidado personal. Que ya necesitamos también sí o sí. Y que a pesar de todo lo que esté sucediendo, los necesitamos en casa. Por ejemplo, un desodorante, un shampoo, una pasta de dientes. O sea, son productos que a pesar de lo que está sucediendo, tú no puedes dejarte de lavar los dientes. O sea, tú no puedes dejarte de poner desodorante. ¿Me entiendes? O sea, son productos que ya necesitamos. Ahora con el tema de esto, de la pandemia, de la situación esa que está pasando. Pues bueno, la gente quiere sentirse bien, la gente quiere sentirse mejor. Y nosotros tenemos los mejores productos de nutrición. Que son orgánicos, que no tienen químicos, no tienen nada de eso. Por ejemplo, la proteína vegetal, la vitamina C, colágeno. Son productos que, bueno, es una idea que yo te puse aquí. Que tú puedes armar tu caja como tú quieras. Si te hace falta en tu casa una crema, pues tú la vas agregando a tu carrito y la vas a comprar en línea. La sugerencia, como esta charla va dirigida para que tú seas un socio. Porque los socios les da mejor, ganan más dinero. La sugerencia es que tú puedas hacer 300 puntos todos los meses. Porque si tú haces esto, tú puedes atirir la mercancía hasta con un 50% de descuento. Tú vas a obtener más beneficios si tú haces tus 300 puntos. Si te llega a sobrar algo de la caja, bueno, tienes la oportunidad de podérselo recomendar a ti, a tu abuelita, a tu prima. A alguien que también ya necesita estos productos, pero que todavía no los conoce. Entonces, nos toca contarles que tenemos los mejores productos. Básicamente, este sería el interior de tu caja. Como te comentaba, tú la vas a armar como tú quieras. Y la sugerencia es que hagas 300 puntos todos los meses. Aparte de que cada producto te da puntos. Y los puntos, al final del mes, te los cambian por dinero. Entonces, imagínate cuando a nosotros nos dijeron eso de que si tú necesitas un shampoo y una pasta de dientes y ya le estás comprando en otro lado, donde no te da puntos y ni siquiera te va a ganar dinero. Nosotros dijimos, claro, nos parece una buena idea que al comprar cosas que ya necesitamos, nos las intercambian al final del mes por puntos y los puntos nos den dinero. Entonces, fue una idea muy inteligente, fue una idea que nosotros decidimos tomar. Y la verdad es que nos ha traído muchos resultados y muchos beneficios. Y bueno, mira, quiero que veas esta lámina que también nos gusta mucho. Porque prácticamente aquí está el resumen del negocio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros creamos activos financieros. ¿Y qué es un activo financiero? Pues bueno, que tú puedas crear un ingreso sin la necesidad de que estés presente. Imagínate que tú creas una comunidad de 30, 35 familias y que en esas familias, por ejemplo, está quizá una tía, está tu abuelita, está a lo mejor algún amigo de la oficina, algún amigo del trabajo, no sé, algún amigo de la infancia, que en esa comunidad están personas que tú conoces o va a haber personas que quizá no vas a conocer. Entonces, que tú creas una comunidad que todos los meses también estén haciendo lo mismo que nosotros, comprando nuestra caja de productos que nos va a dar 300 puntos y que la puedan estar comprando directamente a la aplicación de Ambo. Entonces, si tú conectas a estas personas, creas una comunidad de 30, 35 familias o 35 personas que todos los meses compren su caja de productos que ya necesitan, tú puedes estar generando un ingreso mensual de 18 a 30 mil pesos al mes. O sea, estos son aquí en México. Sé que nos están viendo personas de Estados Unidos. Solamente hay que hacer la conversión. Pero son 18 a 30 mil pesos mensuales. O sea, eso es muy bueno. Y solo es de una comunidad. Tú puedes crear tantas comunidades como tú quieras. Quizás dos, tres comunidades. Cuando nosotros iniciamos este negocio, nosotros siempre nos contaron que teníamos que tener mentalidad de empresario, que teníamos que tener visión. Y nosotros preguntamos, ¿y cuántas comunidades podemos crear? Y nos dijeron las comunidades que tú quieras. Todas las comunidades que tú quieras crear. Entonces, si tú creas dos o tres comunidades, multiplica ese ingreso. Y yo me imagino que ese ingreso es muy bueno. Yo quiero imaginarme que para ti también va a ser muy bueno. Entonces, bueno, es lo que tenemos que hacer prácticamente, crear comunidades, chicos. Eso. Y yo creo que tener, por ejemplo, este ingreso actualmente, pues, bueno, yo creo que puede pasarlo uno mejor con la pandemia. Yo creo que uno, teniendo, por ejemplo, este tipo de ingresos, por supuesto que uno podría pasar una pandemia más tranquilo, más relajado, más en tranquilidad, disfrutando desde casa, aprendiendo y obviamente haciendo negocios. Entonces, pues, bueno, aquí está, chicos. Entonces, yo quiero dejarles con esta, bueno, más bien vamos a continuar, pero yo quiero que realmente vean esta frase de un libro que justo leí. Se llama El Código del Dinero, Raymond Samso. Se lo recomiendo un montón. Y miren esta frase. Dices, no se trata de cuánto ganas, sino cuánta libertad te da lo que ganas. Pues, aquí estamos visualizando que no es, que no es cuánto yo me estoy ganando en algo tradicional, que ya sabemos y ya analizamos que no nos va a dar libertad de tiempo y dinero. Pues, eso no es, no es relevante. Por ejemplo, ganar 100 mil pesos a través de un empleo, 80 mil, 50 mil, 20 mil. Probablemente que hay muchas personas que ganan muy bien a través de un sistema, de un empleo. Que, ojo, no está bien, no está mal. Simplemente tiene sus limitaciones. Entonces, ¿cuánto dinero te está costando lo que tú estás, perdón, cuánto tiempo te está costando lo que tú estás ganando? Y ahí es en donde tú te das cuenta que un negocio, por ejemplo, como el que te proponemos, lo que tú estés ganando te va a otorgar libertad. O sea, nosotros hacemos este proyecto ya inclusive ya ni por el tema del ingreso, sino ya más por el tema de ser libres y no tener, por ejemplo, jefes, y no tener, por ejemplo, pues, bueno, horarios y todo ese tipo de cosas. ¿Sale? Entonces, bueno. Ok. Aparte de que nosotros construimos, pues, un negocio, estamos construyendo un negocio grande, a la par tenemos la Universidad del Éxito, que es el Instituto de Negocios Amway. ¿Y qué es esta universidad? Yo sé que tú ya eres profesional en algo, pero ahora vamos a aprender a ser profesionales, empresarios profesionales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es muy sencillo. Solamente hay que leer algunos libros de liderazgo que te van a enseñar cómo conectar con las personas, cómo compartir, cómo ganar amigos. O sea, hay un montón de libros que, ajá, cómo comunicar. Hay un montón de libros que tú vas a empezar a leer, que te van a encantar, y tú vas a aprender a ser un empresario profesional. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos audios, algunos audios de personas exitosas que ya tienen resultado en este negocio y que nos comparten y nos dan ideas y nos dicen cómo hacer este negocio para nosotros también tener resultados. Antes, yo sé que escuchábamos, Enrique y yo, tal vez música, reggaeton, banda. No quiero decir que ya no lo escuchemos, pero pusimos pausa un poquito para empezar a escuchar audios de personas que tienen éxito en este negocio, porque nosotros también queremos tener ese éxito. Entonces, yo no te estoy diciendo que ya no escuches lo que escuchabas ahora, quizá la música que te gusta, porque no se trata de eso, sino que también puedas escuchar a personas exitosas. Y bueno, también tenemos eventos virtuales como estos que ahora estamos nosotros compartiendo justo ahorita. Y quiero contarte que el próximo 19 de abril, si no me equivoco, que es domingo, va a haber un seminario virtual con grandes amigos, Alberto y Lilia Mayagoya, que tienen resultados increíbles en este negocio. Si me pueden poner el flyer por aquí en pantalla, estará increíble, por favor. Mira, yo te contaba que si tú creabas una comunidad, podrías tener un ingreso de 18 a 30 mil pesos mensuales. Quiero contarte que ellos tienen alrededor de 15 comunidades. O sea, imagínate, te pregunto a ti, ¿valdría la pena conectarme ese domingo para escucharlos y aprender de ellos? Yo creo que sí, totalmente. Todo lo que ellos te van a compartir es para que tú puedas tener resultados en este negocio. Ellos te van a decir cómo para que tú puedas lograr ese éxito también. Así es, amigos. Así es que tú ya tienes una cita. Yo lo que te quiero recomendar de corazón es que tú asistas a ese seminario este domingo. Es a las 12 de la... Yo creo que el horario cambia, pero la Ciudad de México es 12 de la tarde. 12 del horario de México. Así es que yo te recomiendo que pidas ya tu liga. O sea, pidas ya tu liga para tener acceso a ese evento. Y nosotros queremos decirte que la inversión que tú tienes que hacer para poder estar en el seminario, primero, es un seminario gratuito. Y segundo, es un seminario donde lo único que tú vas a invertir es tiempo desde la comodidad de tu casa porque es una transmisión virtual. Y nosotros queremos decirte, que si tú, por ejemplo, estás dudando y no sé si yo voy a invertir ese tiempo y todo eso, quiero dejarte con esta frase que tú... Yo quiero que tú la analices. Y si tú realmente crees que tú vales la pena, decide invertir ese tiempo. Si no eres capaz de invertir en ti, es porque probablemente te consideras una mala inversión. Aquí, esta frase nos pone en jaque y nos pone a preguntarnos, ¿verdad? Si realmente yo valgo como persona para poder invertir tiempo en mí, invertir, por ejemplo, esa hora, ese, por ejemplo, el tiempo que vaya a durar el seminario para aprender de unos grandes del network marketing como son ellos y que tanto nos han enseñado que son triples diamantes, diamantes de Estados Unidos y que te pueden enseñar un montón de cosas a crear estas comunidades. Y no tienen unas comunidades chiquitas de 30 a 35 personas. Es una comunidades gigantescas de miles y prácticamente todo el mercado mexicano pues bueno, está en su organización. Así es que hay que ver esa transmisión, agenda con la persona que te invitó ya el domingo, ya agéndalo para que puedas aprender de estas personas que queremos un montón. Así es. Y bueno, este negocio es tan lindo, tan increíble que nos ha permitido tener recompensas maravillosas. Pues les contamos, nosotros tenemos ocho meses de casados y quiero contarles que ningún día ha sido igual. A pesar de que estamos en cuarentena y todo lo que está sucediendo, ningún día ha sido igual. Nos ha permitido este negocio compartir tarima, ya nos empiezan a invitar a conferencias que así también a ti te van a empezar a invitar y vas a tener la oportunidad de compartir con tu pareja, de viajar. Nosotros nos encanta eso de viajar y créanme que nosotros soñamos viajar por todo el mundo, por eso es que estamos haciendo este negocio, este proyecto. Bueno, últimamente estuvimos ahí por Punta Cana, antes de que sucediera todo esto, tuvimos la oportunidad de estar por allá. Bueno, son algunas recompensas que también están para ti. Tú ponle tu carita a las fotos y pregúntate, o sea, ¿yo quiero estar ahí? ¿Puedo estar ahí? Claro que puedes, solamente es cuestión de una decisión. Así es, algo que nosotros yo creo que hicimos bien fue aplicarnos rápido en el negocio, avanzar rápido, calificar rápido, ganar dinero rápido y esta recompensa, obviamente el proyecto es muy lindo y obviamente te va a dar muchísimas recompensas como estas, ¿vale? Quiero compartirles un poquito más de fotografías que para nosotros, nosotros valoramos muchísimo esto y si tú también lo valoras, pues bueno, tú vas a tener también la posibilidad de experimentar esto. Nosotros valoramos mucho el tiempo en familia, estar con nuestra familia, disfrutar con ellos sin prisas, con tranquilidad, sin tener que levantarnos al día siguiente, a ciertos horarios, poder disfrutar con ellos a las horas que uno quiera. Amo, por ejemplo, dar conferencias con mi esposa, me encanta, ¿verdad? Por ejemplo, hacer ejercicio juntos, con muchísima tranquilidad, pues bueno, comprarte, por ejemplo, un carro, pues bueno, donde te puedas mover y todo el rollo, ese ya lo tenemos ahorita, ya está guardado, está guardado por el tema de la contingencia, pero de que ahí está, ahí está y pues es lindo, por ejemplo, tener estas recompensas con tu esposa. Por ejemplo, en la imagen de abajo, yo recuerdo cuando uno podía salir a hacer compras, recuerdo que Bren me dice, vamos por unos calcetines, vamos por unos calcetines a la plaza y regresa con todas esas bolsas, pero qué padre poderle dar eso, por ejemplo, a las personas que tú amas, tener las posibilidades, tener el tiempo y tener el dinero para hacer todo lo que tú, a ti, realmente te enamora. Así es que amigos, todas estas recompensas son para ustedes, para las personas que realmente quieran construir esto en grande. Así es que vamos a prácticamente finalizar nuestra charla con estos tips que te queremos dar, de negocio, o sea, de que tú ya comiences, porque todo esto se ve increíble, pero tú tienes que poner en marcha, quieres llegar a un punto B, necesitas empezar a recorrer el camino que muchas personas que hemos recorrido y que tú tienes personas increíbles, ¿verdad? Que ya construyeron caminos muchísimo más grandes y que tú puedes seguir su camino. Así es que amigos, paso número uno, regístrate en el proyecto. Esto es para México, si estamos llegando a otras partes del mundo, creo que es posible que esto es para México. Obtén tu negocio online, hay dos membresías que tú, por ejemplo, puedes adquirir, una de 629, otra de 1,065. Estas son unas cajitas que van a venir con producto de regalo para que tú lo empieces a conocer. Estas cajitas, lo que tú haces es que literalmente cuando terminas ahorita tu charla, es contactas a la persona que te invitó y le dices, yo me quiero registrar y tú vas a elegir cuál de las dos tú quieres, por ejemplo, adquirir y te va a llegar sin costo de envío a tu domicilio, 629 o 1,065. La única diferencia entre las dos es la cantidad de producto que viene en cada una. Pero ahí dice página web. Eso es lo importante porque la página web quiere decir que ya te estamos dando la página web para que tú puedas tener acceso a la aplicación y tú puedas tener acceso a un número de empresario el cual te permite literalmente administrar un negocio en más de 110 países. Así es que, amigos, siguiente paso, vamos a registrar nuestra membresía mandando tu IFE, tu CURB y todo esto nosotros lo hacemos porque hay que tener tu información porque cuando Amway quiera mandar, por ejemplo, cheques de 50 mil, 20 mil, 10 mil, 5 mil, 100 mil pesos, necesitas saber dónde depositarlos. Por eso es que es importante registrar tu membresía. Y tercero, vamos a descargar la aplicación que tanto te promovimos. Amway Business Center. Una vez que tienes la membresía y tienes la aplicación, vas a poder tener acceso a este supermercado de más de 110 países con todas las características que ya te platicamos ahorita. Así es que eso es creo que lo más fácil del proyecto que es arrancar, comenzar y tener ya tu código de empresario. Ahora, tienes que ponerte en marcha y te recomendamos ponerte una meta. Yo quiero proponerte esta meta porque estamos en este mes, hay muchísimas obras, muchísimo tiempo y nosotros creemos de corazón que tú puedes alcanzar esta meta que está aquí. Esta es una proyección para alguien, por ejemplo, que este mes se quiera subir el sueldo de 10 mil pesos. Si perdiste ahorita un sueldo, puedes recuperarlo acá. Si literalmente perdiste el 50%, lo puedes recuperar acá. Si literalmente te dejaron sin empleo, pues bueno, lo puedes recuperar acá. si este mes tú te pones las pilas. Así es que quiero hacerte una proyección. En este ejemplo, hay cuatro personas en la organización, una eres tú y tú invitas a tres personas, A, B y C. Entonces, yo quiero que tú veas, estas son las cuatro maneras que tú vas a tener para ganar dinero este mes, ¿verdad? Utilidad por clientes, tu cashback personal, tu cashback grupal y vas a tener también un incentivo activado que está padrísimo en estos momentos y tu ingreso este mes por hacer esto que está aquí, cada quien se compra su cajita de productos como tú lo ves, tú vas a tener un ingreso aproximado a los 11 mil pesos y eso a nosotros nos tiende felices de poder darle una oportunidad a una persona para que pueda generar este ingreso en caso de que haya perdido su ingreso tradicional, en caso de que esté buscando pagar una deuda, sea cual sea el sueño que tú estés buscando, pues bueno, este es un muy buen comienzo, muy buen comienzo como primer mes y así proyectarte a los ingresos que tenemos obviamente muchísimo más grandes y que la gente que te está enseñando en este negocio pues ya está tocando y ya está rozando sus ingresos para que tú probablemente tanto estés anhelando y que te pueden enseñar. Así es que chicos, prácticamente ya llegando al final de nuestra charla, queremos decirles algunos beneficios de hacer social marketing. Primero, primero que nada, haciendo un pequeño resumen en estas cinco, digamos que, íconos, se resume toda la charla que acabamos de dar ahorita. Primero, un negocio de baja inversión ya te diste cuenta ahorita que es un negocio que nada más requiere la inversión de tus productos de tu casa y probablemente un poquito más, tus 300 puntos, tu caja y probablemente si te sobra un poquito más, simplemente hacer una recomendación, pero es un negocio de baja inversión. Yo quiero que tú pienses ahorita en poner unos tacos, en poner unos burritos, en poner un negocio de hot dogs, un negocio de jugos, un negocio de lo que tú quieras, una tortillería, ¿qué te parece? Quiero que pienses así, por muy simple que esté el negocio, yo quiero que tú pienses el nivel de inversión que tú tendrías que hacer para poner un negocio de esos. Muy alto, unos tacos, el carrito, todo, de acero inoxidable, todo eso, pues bueno, vas a necesitar 50, 70, 100, 200, 200 mil pesos de hacer una inversión en eso y ahora vamos a ver qué tal viene la recuperación de la inversión. Entonces, amigos, veamos que es un negocio de baja inversión, no hay locales, no hay absolutamente nada, la compañía pone absolutamente todo, lo único que tú vas a crear son las comunidades y el consumo de tu casa y de tus clientes. Siguiente, ingresos exponenciales, a mí me encanta que este negocio sus ingresos son exponenciales, quiere decir que son en crecimiento y que se van multiplicando conforme tú vas poniendo el trabajo. No son ingresos en decrecientes, o sea, no dejas de percibir ingresos siempre y cuando tú te mantengas trabajando y accionando tu negocio vas a tener ingresos exponenciales. Tercero, amigos, es un negocio en el internet, es un negocio en el internet. Yo quiero que tú pienses en todas las personas que hoy en día en México pueden decir que tienen un negocio en el internet y te apuesto que el 99.5% de las personas que conoces, ¿verdad?, que no hacen este proyecto no podrían decir que tienen un negocio en el internet. O sea, te has puesto a pensar cuánta gente allá afuera que se puede jactar y decir yo tengo un negocio en el internet, son muy poquitos y tú con una decisión hoy, esta noche, tú puedes ya mañana amanecer y decir yo soy dueño de un negocio en el internet. A mi esposa y a mí nos encanta cuando la gente nos pregunta oigan chicos y ustedes que se dedican, no sabes lo contento y lo feliz que nos ponemos cuando tenemos la posibilidad de que en nuestra boca salga decir tengo un negocio en el internet y piensa cuántas personas pueden decir eso, piensa cuántas personas y tú por un bajo costo tú puedes ya mañana decir que tienes un negocio en el internet y volverte muy atractivo y por qué no por el tipo de negocios que estás haciendo. Así es que chicos, cuarto, expansión global, estamos hablando de expansión global, tienes un amigo en Argentina, conéctalo mañana mismo, tienes un amigo por ejemplo en Chile, conéctalo mañana mismo, tienes un amigo en Tijuana, conéctalo, tienes un amigo en Cancún, conéctalo, no importa la parte del mundo en el que esté, tú tienes la capacidad por ejemplo de hacer muchísima expansión y quinto, un proyecto, un programa educativo, o sea que tenga un sistema que te esté entrenando para poder hacer negocios, ¿por qué? porque es importante el entrenamiento para que tú puedas ejecutar esta herramienta, como dice Brent, un proyecto profesional y obviamente va a necesitar de entrenamiento. Así es que amigos, queremos prácticamente dejarlos con esta frase que dice, la oportunidad baila solamente con aquellos que ya están en la pista. Aquello que te va a arrojar a ti, aventarte a la pista, lo que va a hacer que tú te vayas a la pista y bailes con esta oportunidad, simplemente lo que va a hacer que tú hagas eso, ¿verdad? y que bailes con esta increíble oportunidad va a ser el poder de un sueño. Yo quiero terminar con esto y preguntarte, ¿quién de tu casa necesita que tú tengas ya resultados? ¿Quién de tu casa necesita que tú ya tengas resultados? Yo quiero que tú te preguntes qué, o sea, ahorita te mandaron un mensajito, te contactaron, te mandaron una liga para que tú pudieras escuchar esta conferencia. Eso amigos, que te hizo tomar la decisión de darle click a la liga, eso se llama un motivo, un sueño, aunque tal vez tú no lo tengas identificado, pero eso que en tu corazón que te hizo darle click, eso quiere decir que tú tienes un motivo por el cual avanzar. Entonces amigos, volteemos a ver nuestras casas, voltea a ver por ejemplo el refri, el colchón que ya hasta te reconoce como te acuestas, por ejemplo, como nos transportamos, como vivimos, todo ese tipo de cosas tienen que ser motivos, ¿verdad? y tiene que ser por ejemplo lo que te haga tomar esta decisión de bailar con esta oportunidad. Así es que los queremos muchísimo, estamos muy contentos de haber compartido con todos ustedes y pues esperamos que este mensaje llegue al corazón de un montón de gente y que literalmente hoy tomen decisiones trascendentales en sus vidas. Así es que los queremos mucho. Gracias por la oportunidad de compartir. Los queremos un montón y buenas noches. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por su información, Brenda y Enrique, un saludo hasta León, Guanajuato desde acá, desde su casa y bien pues gracias, gracias una vez más, realmente información muy valiosa, yo creo que llega en el momento preciso para todas las personas que están conectadas viendo este audio y bien desde acá un saludo nuevamente para toda la organización Misión 2010 especialmente a todos sus diamantes, a todos sus líderes y si tú aún no formas parte de la organización o si tú aún no te integras, estás pensando qué puedes hacer, pues aquí pusimos frente a ti a través de nuestros amigos Enrique y Brenda esta oportunidad de integrarte al comercio social, de integrarte al network marketing con la empresa Amway respaldándote y con una organización en este caso con Familia Visión 2010, un grupo de empresarios en Estados Unidos y México pues que estamos buscando como bien decía Enrique poner una propuesta sobre la mesa para emprendedores y estamos buscando pues impactar vidas de manera positiva. Gracias Brenda, gracias Enrique, excelente información, amigos de nuestro canal por favor suscríbanse, compartan y próximo miércoles tenemos preparado también otra transmisión con una diamante joven, soltera de México que por primera vez nos va a compartir su información, su punto de vista en este mismo canal Fernanda Parente, un saludo para Fernanda también y pues amigos no nos queda más que agradecerles de corazón, gracias nuevamente, no me cansaré de decir gracias Enrique, gracias Brenda, saludos a todo Visión 2010, nos vemos en próximas transmisiones y por favor no eches en saco roto lo que te acaban de platicar Brenda y Enrique, es momento de poner acción, es momento de darle una oportunidad a la oportunidad, es momento de dar el paso, contacta a la persona que te invitó a esta reunión, envíale mensaje, no dejes las cosas hasta aquí, de un paso más allá y esperamos pronto escuchar tu historia de éxito. Amigos, un abrazo desde acá de su casa en Sonora, Enrique, Brenda, Dios los bendiga muchísimo, la foto oficial de la transmisión, claro que sí, venga. Eso, gracias. Bye amigos, gracias. Un abrazo a todos, bonita noche. Bye amigos, y hasta luego. Gracias igualmente. Éxito en sus negocios a todos, un abrazo. Bye. Un abrazo, bendiciones, hasta pronto amigos, a la próxima, bye. Amén, gracias. Amén. Amén, Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.